Oscar de los Jans 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 Te voy a ir, te voy a dar mi utilizing a mi amor Te voy a dar mi amor Te voy a dar mi amor ¡Suscríbete al canal! 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 Seguido por el barrio de la canción Por el barrio de la canción Por el barrio de la canción En esta ocasión Vamos a continuar Seguimos saludando más de la música La Selección Norteña Desde Río Verde San Luis Potosí Presente con todos ustedes A la gente de Puerto Zuma Pues el saludo grande y cordial Pues gracias en esta noche por la invitación Vamos a continuar más de la música Le enviamos la siguiente para ustedes Dicen de esta manera ¡Gracias! 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 que llegue a San Francisco, ¡Garillo! Después, estamos avanzando, resalvante. Este rato, más de los reyes, para que les siga subrayándonos. Al que sigue bailando, pues echas de ganas, estamos continuando la situación de la ciudad. Vamos a hacer un repertorio de nuestros amigos, la salida de San Marteña, pues ya saludando a los novios en esta bonita noche, para ustedes, el saludo, buena expresión, y a San Francisco. ¡Garillo! 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 ¡Garillo!